hola amigas pues aquí os traigo de nuevo un aula en el que vamos a volver a hacer unos zapatos vamos a hacer este lindo modelito de zapatillas night pero lo vamos a hacer partiendo de la base que no vamos a utilizar lo que son bolas de icopor sino que vamos a utilizar lo que es este molde de cara pera vienen cara pera por tres porque vienen tres tamaños y para el zapatito vamos a utilizar lo que es el tamaño mediano este es un molde que es muy utilitario yo ya lo he comentado varias veces porque lo mismo podemos hacer el cuerpo como hicimos de nuestro chat darío como puedes vamos a hacer unos zapatitos podemos hacer una tetera incluso bueno podemos hacer muchísimas cosas lo que es con este molde así que en este caso en este aula pues vamos a hacer estos lindos zapatos que vaya a ver qué sencillos son así que vamos a empezar yo ya aquí he cogido para adelantar he cogido lo que es una goma eva en blanco y la he termoformado lo que es el el borde lo que es el tamaño mediano ya directamente en la extremo formado ahora lo único que le vamos a hacer es que le vamos a poner lo que es su tapeta voy a cortar aquí un trocito de goma eva en blanco y vamos a ponerle lo que es su tapeta lo que es en la parte de encima estos son todas las piezas que van a llevar lo que es nuestro zapato que como siempre ya sabéis en la información del vídeo están publicadas a través de un enlace de de drosbock así que empezamos a echar lo que es silicona alrededor para poder poner lo que es su tapeta ya empezamos lo que es a pegar una vez que eso pues ya sabéis marcamos con el dedo muy bien y creamos pues esa cámara de aire que es repito una y otra vez que es necesario que quede bien sellado para que nuestra nuestra termoforma cuando lo hagamos ahora en la goma eva pues no se nos vaya a deformar una vez que hemos hecho esto vamos a cortar lo que es todo alrededor por el filito lo vamos a cortar pero con la tijera en plano o sea en recto no la vamos a hacer con la tijera costadita sino la vamos a hacer con nuestra tijera en plano o sea cortamos por todo el borde y una vez que ya lo tenemos cortado vamos a hacer lo siguiente vamos a coger vamos voy a poner aquí mi goma eva en blanco y voy a junto lo que es silicona lo que es por el borde y voy a hacer esta tapeta que la he hecho por tres veces si en este caso amigas si tenéis lo que es un goma eva en casa que es de 5 milímetros con que la hagáis dos veces nada más pues es suficiente porque lo que queremos es marcar grosor pero como yo esta goma eva no la tengo la que tengo es de 2 milímetros pues entonces yo voy a marcarla por tres veces así que voy a hacer este proceso de la tapeta voy a cortar lo que es alrededor y así lo voy a pegar tres veces pues aquí ya le he puesto lo que es esta pieza se la he puesto por tres veces y ya he ganado lo que es ese grosor que yo quería lo siguiente que vamos a hacer es que con esta pieza de solapa vale esta va a ser la solapa vamos a coger nuestro palito de brocheta y vamos a hacer lo que es este dibujito lo que es así que se ve como lo que es como a cuadritos si lo veis al señalarse ahí bueno pues lo que simplemente lo que estamos haciendo es que con nuestro palito de brocheta lo pasamos y se quedan marcados lo que son esos cuadritos pues lo vamos a hacer aquí de forma que vamos a apretar y se quedan así de bien señalado en este caso pues no hace falta pie o grabador porque lo que voy a conseguir simplemente que esté como pues eso lo que es como como lo que es con textura lo que es la solapa pues lo vamos a hacer así de esta manera apretamos cada vez que pasemos el palito apretamos bien para que se nos quede bien marcada la línea y hacemos lo que es estos cuadritos como veis ya se me ha quedado aquí con textura a esta pieza igualmente vamos a hacer que es la pieza justo está de atrás igual le vamos a hacer también los cuadritos pero esto no se lo vamos a hacer en diagonal si no se lo vamos a hacer en recto o o sea hacemos lo que es aquí las líneas en recto una vez que ya se la hagamos en horizontal se lo hacemos ahora en vertical de forma de que se nos formen pues esos cuadritos y le dan textura lo que es a a esta pieza del zapato pues ahí ya lo tengo con esta textura que es una vez que ya hemos hecho esto en esta pieza que tenemos aquí le vamos a hacer lo que es justo en este lateral que vemos aquí en esta parte de aquí le vamos a hacer lo que es con un con un sacavocado o con este tipo de hacer agujero le vamos a hacer tres agujeros le hacemos tres así tres en este lado y otros tres en ese lado de ahí pues aquí ya le tenemos hecho esos agujeritos que le hemos hecho tres a cada lado así que ahora vamos a coger nuestro molde y lo vamos a poner la parte más gordita es la parte de delante del zapato de forma que lo vamos a poner así de esta manera vamos no lo ponemos de frente vamos a cuadrar que esta parte de aquí se nos quiere justo lo que es en el talón y vamos a pegarlo lo que es justo lo que es por el filito de aquí de abajo así que una vez que ya lo tenemos puesto pegamos con silicona por aquí y seguimos una vez que ya lo tenemos pegado vamos a coger lo que es esta pieza y justo nos tiene que encajar ese triangulito o sea esa forma a esta forma de aquí y la vamos a llevar hacia justo hacia el otro lado así que juntamos silicona y vamos a pegar pegamos de aquí hasta aquí una vez que ya tenemos esta parte pegada vamos a coger lo que es la solapa y por la parte más redondita es la que vamos a dejar para arriba la vamos a centrar justo lo que es aquí en el medio como veis la centramos justo ahí y vamos una vez que ya la tenemos ahí centrada y vemos que nos queda bien pues la pegamos solamente por esta parte de aquí así que ahí podemos ver que nos queda bien levantamos esta parte de la solapa y pegamos una vez que ya la tenemos pegada cogemos lo que es una una tirita de 2 milímetros y vamos a pegarla justo por aquí alrededor vamos a hacer lo que es ese adorno en esta parte de ahí así que cogemos silicona empezamos desde esta parte pegamos ahí que es donde empieza lo que es aquí los agujeritos pues un poquito más para adentro y vamos pegando lo que es todo ese dibujo hasta esa otra parte y justo ahí cortamos así que pegamos toda esa parte de ahí con silicona una vez que ya lo tenemos pegado ya el siguiente paso es que le haríamos el adorno de la parte de aquí justo de aquí de atrás pegaríamos lo que es esta pieza que ya tenemos lo que es le hemos dado textura lo que es con él con el palito de brocheta la ajustamos justo lo que es en el medio y pegamos lo que es a la parte de atrás una vez que ya la tenemos pegada cogemos otra tirita igual que ésta de 2 milímetros y justo la vamos a pegar y la vamos a rodear de una parte a otra así que pegamos con silicona esta tirita ya vemos como se nos ha quedado lo que es es la terminación de la parte de atrás una vez que hemos hecho esa esa parte vamos a justo donde tenemos la terminación de lo marrón vamos a coger nuestro palito de brocheta y vamos a darle lo que es con para seguir lo que es la línea para que se nos quede así marcada y lo mismo haremos lo que es en esta parte de aquí le damos varias veces ahondando bien lo que es el palito de brocheta y ya se nos queda lo que es así y lo podemos ver así marcado ahora el siguiente paso cogemos y le vamos a poner los cordones pasamos una tira lo mismo esta de 2 milímetros la vamos a pasar por los agujeros que hemos que habíamos hecho la ponemos así igual y empezamos a pasar antes nos falta una cosa antes de pasar la tira se me había olvidado la solapa vamos a coger lo que es nuestra pistola de calor y le vamos a dar calor justo en esa parte de ahí voy a encenderla le vamos a dar calor y justo cuando empieza a doblarse justo cuando empieza a doblarse pues le damos así un poquito para que se nos quede nuestra solapa así para arriba y ahora sí ponemos los cordones ponemos este cordón y ese de aquí y a estas zapatillas no le vamos a no le vamos a hacer lo que es un lazo simplemente vamos a dejar los cordones a los lados muchos jóvenes lo llevan así así que nuestras zapatillas van a ir con ese estilo van a ir sin sin abrochar así que voy a quitar de aquí el exceso y voy a dejar el cordón corto aquí cortaría en pico y voy a dejar mi cordón voy a ver si lo puedo subir para arriba echamos un poquito de silicona y lo dejamos así con un poquito de movimiento para el lado igual vamos a hacer con este lado de aquí cortamos y lo vamos a hacer con ese poquito de movimiento pues ahí lo vamos a dejar pues ya tenemos nuestros dos cordones ahí el siguiente paso vamos ya a hacerle lo que es este sellito de knife en la parte del lado el siguiente paso voy a coger lo que es mi pirograbador voy a comprobar primero con un trocito de goma eva a ver que no esté demasiado caliente pues ahora mismo vale y le vamos a hacer estas rayitas en este lado de aquí y ya tenemos ese adorno igual que lo hemos hecho en este lado y ya por último lo único que queda ya le he hecho lo que es aquí el sellito de knife voy a coger un retulador que tengo muy finito en negro y lo que voy a hacer es que voy a rotular esa parte de ahí que primero le deja el sello de knife en color rojo y lo rotulo lo que es con con un retulador permanente en negro pues ahí ya le tenemos hecho nuestro sello de knife así que así de bellas quedaron estas zapatillitas ya con un estilo más primaveral bueno amigos pues hasta aquí el aula de hoy espero que os haya gustado ya sabéis como siempre me encanta que me dejéis comentarios con cualquier duda cualquier pregunta y con mucho gusto pues os responderé y como siempre os digo os animo a que me ayudéis a compartirlo en vuestras redes sociales y sobre todo pues dejar ese me gusta y no olvidaros suscribiros a mi canal y darle a esa campanita para que cada vez que publique una nueva aula os salga una notificación y así no os perdáis ninguna así que amigas os dejo con estos zapatitos primaverales así de bonitos chao amigos no me faltéis chao amigos no me faltéis